Y de nuestra segunda producción ha llegado todo el sonido que ha entrado a tu corazón Y que somos Conexión Go Gracias por quererme, por hacerme reír, por contenerme en los momentos difíciles No importa el tiempo ni la distancia, cuando el amor es grande eso es posible Te amo Sin ti, sin ti yo pierdo al camino, sin ti yo me quedo solo Que la vida nos siga manteniendo juntos Sin ti, sin ti yo pierdo el camino, sin ti yo me quedo solo Fue de amor, vuelve Gracias por quererme, por hacerme reír, por contenerme en los momentos difíciles No importa el tiempo ni la distancia, cuando el amor es grande eso es posible Te amo Sin ti, sin ti yo pierdo el camino, sin ti yo me quedo solo Que la vida nos siga manteniendo juntos Sin ti, sin ti yo pierdo el camino, sin ti yo me quedo solo Que la vida nos siga manteniendo juntos Sin ti, sin ti, sin ti yo me quedo solo, fue de amor, vuelve Y yo me quedo solo, fue de amor, vuelve Y yo me quedo solo, fue de amor, vuelve Willy, Laura, Juliano, ellos son, Go, Go, Conexión ¡Bien! ¡Gracias!